La llegada de nuestro primer hijo a nuestra familia fue muy emotiva. Aguil me dijo, vas a ver en mayo, cuando olas Calfonsina, lo que es el amor de tu vida. El universo del bebé es como que te reconecta, esa ternura que te dan te ayuda a volver a ti. Pero llegó la beba y todo se hablaba bajito, había ese olor, ese perfume que es alucinante, perfume de casa de bebé. De alguna manera tratar de ser nuestras mejores versiones para tratar de mejorar el mundo en el que van a vivir ellos después. Después otro momento para mí, así cumbre, es como la tardecita. El bebé le arranca el hambre, es hora de bañarlo, tiene sueño. Lo bueno es que después de que pasa, como que los papás nos miramos y es tipo, y otro día más. Porque nuestro mundo gira en torno a ellos, durante abril en Mosca tenés 25% de descuento con tarjetas de crédito Itaú en todos los productos seleccionados de nuestro universo bebé.